Música El día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips que seguramente te van a ayudar a ti para poder implantar exitosamente las 5 S en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPI. A diferencia de un proceso de implantación, hay 5 elementos que tú tienes que tomar en consideración. En primer lugar, entender el propósito de las 5 S y cómo a ti te benefician en tu negocio, en tu empresa o en tu institución. Tienes que tener muy claro el compromiso tuyo y de todos los gerentes o de los dueños. Y tener también la seguridad de que tienes la capacidad, tiempo, dinero, esfuerzo para poderlo implantar, así como entender que hay que desarrollar a tu personal y realizar visitas periódicas. De todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Vamos entonces a hablar sobre el tip número 1. El tip número 1 implica que tú tienes que conocer muy bien qué son las 5 S. Y 2, ¿para qué te van a servir? Es decir, ¿cómo te imaginas que las 5 S van a tener un impacto directo en tus indicadores de negocio? Es por eso que lo primero que hay que hacer es que los primeros que tienen que tomar cursos o ver nuestros webinars o hablar con nosotros. Estamos en la mejor disposición de hablar con la alta dirección siempre. Pues tenemos que hablar y que ellos sean los primeros en entender perfectamente qué son las 5 S. En este acto segundo, en este primer tip, ¿cuáles son los beneficios que tú como organización, repito, comercial, de servicios, de manufactura, de distribución, de logística, una escuela, lo que fueras, tienes que tener muy claro entonces ahora qué beneficios voy a tener si tengo las 5 S. Voy a reducir tiempos, voy a mejorar la seguridad, voy a entregar a tiempo, voy a hacer procesos más ágiles, voy a mejorar mi eficiencia. Es decir, tienes que tener muy claro eso, si no, la verdad es que es una inversión de tiempo que no necesariamente te va a favorecer. Entonces, en un primer nivel, lo que normalmente todos escuchamos de las 5 S, y reitero, ve otros videos que nosotros tenemos sobre lecciones de las 5 S. Ve también nuestros webinars que hablan sobre el proceso de implantación en sí. Y también tenemos webinars donde hablamos de las 5 S como un modelo de disciplina. Entonces, la primera S siempre nos han dicho que es clasificar y disponer. Lo necesario de lo innecesario, lo que es necesario lo tienes que tener siempre y lo innecesario tendrías que tomar una decisión de si lo tiras, lo donas o te deshaces de él. Pero lo que nunca te dicen es que tienes que actuar sobre las causas. Entonces, la primera S, en esencia, tiene que ver mucho con actuar sobre las causas. La segunda S tiene que ver con organizar para que las cosas sean rápidas, fáciles de encontrar, fáciles de usar, fáciles de devolver y empezar a tener un poquito de disciplina en la materia, en términos de poner siempre el mismo producto en el mismo lugar, en la misma cantidad. La tercera S tiene que ver con limpiar. Así nos dicen todos, pero lo que no te dicen es que es limpiar como forma de inspección. Entonces, pues yo más bien, y lo hemos dicho en muchos webinars, la tercera S es inspeccionar, no es necesariamente limpiar. Y la cuarta S es estandarizar con todo lo que las teorías y las prácticas existan de estandarización. Pueden ser manuales, puede ser que lo hagas a través de poca y oques o a prueba de errores, entre otras prácticas. Y la quinta S tiene que ver con fomentar la disciplina a través de generación de hábito. Esto se dice siempre y tenemos otros webinars donde le dedicamos más tiempo a esto. Claro, en otros webinars te dicen que las cinco S tienen que ver más con orden y limpieza, pero nosotros creemos que orden y limpieza no es el objetivo de las cinco S, es una consecuencia. Bueno, en nuestra experiencia de cinco S, dentro de este tip número uno de que tú tengas que entender muy bien qué son las cinco S, hay que entender hoy que las cinco S, la primera es más bien detectar y estratificar los desperdicios que afectan a mis procesos. Entonces, si tú eres un MIPIM, lo primero que tendrías que hacer es detectar dónde están los diferentes desperdicios que tienes. Tendrías que estratificarlos, segmentarlos, separarlos, no solamente útil e inútil. Tendrías que, si son tiempos muertos, empezar a estratificar qué tipos de tiempos muertos tienes. Si tienes reclamos del cliente, tendrías que separar de qué tipo de reclamos traes. Si generas defectos, pues tendrías que hacer una estratificación por tipo de defecto. Si tienes diferentes máquinas o tienes diferentes turnos, bueno, pues dónde están tus reclamos, dónde están tus quejas, dónde están tus errores y estratifica, ¿verdad?, por turno o por línea o por área o por persona. Hay muchas maneras de estratificar y actúa sobre las causas. Ves que se ven diferentes las cinco S es así. En la segunda S, tú como dueño tienes que entender que lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, si tú en la primera S detectas que hay tiempos muertos y los has clasificado de alguna manera, pues los vas a mejorar y esto va a tener una consecuencia directa en la capacidad de respuesta de tus procesos en la rutina diaria. Entonces, ¿cómo puedo yo favorecer a que no se pierda tanto tiempo, no se genere tanto defecto? Y vas a empezar a encontrar que sí puedes mejorar el layout, puedes mejorar la parte de organización en términos de dónde pones las cosas. Y esto va a llevar a una tercera S que definitivamente no es limpiar. Tienes que definir puntos de control y rutinas de inspección dentro de tus procesos de trabajo. Es decir, cada vez que alguien limpie o cada vez que alguien lubrique o cada vez que alguien pase por ese pasillo, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que deberían de revisar? ¿Verdad? Entonces, cada vez que yo lavo mi auto, ¿cuáles son los puntos de control del auto? ¿Tengo yo que revisar las llantas? ¿Tengo que revisar los aceites, los líquidos, las condiciones de las luces, entre otros puntos críticos que garantizan mi seguridad en mi auto? Así tú en tu negocio, cada vez que limpias, cada vez que barres, cada vez que lubricas, cada vez que haces un ajuste o cada vez que escaneas simplemente tu negocio, antes de ir a tu casa, ¿qué deberías de revisar en todas las áreas de trabajo para irte tranquilo y regresar al día siguiente? Eso es la tercera S. Se habla mucho de limpiar porque los puntos de control luego no son fáciles de encontrar cuando las zonas están llenas de aceite, llenas de basura, llenas de cosas que no necesitas. Es decir, si no alcanzas ni siquiera a poder inspeccionar, pues es por eso que se ha confundido que la tercera S es solamente limpiar. Ya en la cuarta S, pues tú como líder tendrías que detectar buenas prácticas, visitar el lugar de los hechos, reconocer buenas prácticas, reconocer las mejoras de las personas y luego entonces prevenir la reincidencia de esto. Es decir, no volverse a equivocar de lo mismo. Y la quinta S tendría que ver con fomentar la disciplina a través de actividades de 3, 5 y 10 minutos. Este es el enfoque natural de las 5 S como modelo de disciplina. Te invito a que veas nuestro webinar donde hablamos de las 5 S como modelo de respeto a lo establecido o la disciplina. Entonces, una vez que entiendes que son las 5 S, pues hay que entender entonces cuál es el beneficio que yo voy a tener en mi organización, cuál es la claridad de eso. Si lo que tú estás buscando es seguridad y además seguridad es primero, es decir, no debemos de estar siendo muy productivos si estamos generando accidentes o estás tú en riesgo. Entonces tendrías que ver qué cosas son las que te pudieran generar un accidente, condición insegura, acto inseguro, eventos que te han dado un susto, verdad? Que ya casi te accidentas o ya casi se te cae una caja encima o ya la gente se resbala, aunque no se haya caído. Entonces el enfoque de seguridad es uno de los primeros que tienes que ver. Es decir, los beneficios que tú vas a tener es que el seguro social no te vaya a subir un punto en el factor de riesgo por un accidente delicado que tengas en tu organización, porque eso es dinero que vas a tener que pagar el siguiente año al seguro social. Estoy hablando en México, pero asumo que es igual en todos los países. Tienes también que tener muy claro que si haces las 5 S, vas a poder evitar fugas, verdad? Si estás manejando máquinas, si estás manejando temperatura, presión, pues imagínate que haya una fuga. Estás perdiendo presión en una máquina. Luego entonces la máquina no es tan eficiente como debería. Entonces mejorar la lubricación, los ajustes, tener un mantenimiento autónomo. Quiere decir que los mismos colaboradores podrían estar haciendo pequeñas actividades de mantenimiento, de limpieza, de inspección que garanticen que los equipos siempre van a estar bien, que van a estar funcionando. Si todos tienen computadora o tienen máquinas, tablets, pues que estén siempre limpias. Esto va a ayudar a que mejores listas de inspección. Estoy hablando del mantenimiento, listas de inspección de equipos que todos tenemos. Unos tendrán máquinas, otros tendrán computadoras, otros tendrán autos, otros tienen anaqueles, tienen iluminación, verdad? Tienes cajas registradoras, o sea, todos tenemos equipos. Entonces el enfoque de mantenimiento es importante y hay que tener esa claridad. Pero también hay que tener claridad en dónde puedes tú ganar en términos de si mejoró la calidad, si se reducen los tiempos de proceso, luego entonces vas a poder producir más. Si tienes realmente un buen índice de entregas a tiempo y completas y sin errores. Reducción del desperdicio. Todo lo que viene siendo de manufactura esbelta, pero el pensamiento de los siete desperdicios es clave aquí. Sobreproducción, inventarios en exceso, errores, por supuesto, transportes innecesarios, movimientos innecesarios, almacenajes innecesarios. Todo eso tiene que ver con indicadores que tú vas a poder decir si yo hago las cinco S voy a ser mucho más eficiente y esto puede tener muchos más. Lo primero que te vas a dar cuenta es que hay muchas cosas que no mides. Es decir, sabes que tienes errores, sabes que tienes reclamos, sabes que tienes defectos, sabes que te han multado, sabes que el cliente te ha dicho que ya no va a regresar porque no está satisfecho en tu restaurante o en tu negocio. Lo estás midiendo. ¿Cuántas veces te pasa eso? Puedes graficar si hay o no hay tendencias. ¿Cuánto estás produciendo? ¿Cuánto estás generando? ¿Cuánto estás vendiendo? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que ni siquiera estamos midiendo cosas. Entonces, en este tip, cuando estamos hablando de las cinco S, tú como dueño tienes que empezar a darte cuenta que hay muchas cosas que hoy no mides y que tienes que empezar a medir para que las cinco S tengan éxito. No es nada más un tema de orden y limpieza.